ain't got no other way so we started and finish it no pain no gain never stand down made our own way never going slow we pick up the pay so we can't get out of here so we can't get out of here and Música Música Empecé sin nada ahora tengo de todo Apoyan hasta los que dieron de codo I kept to 100, the street never loyal Vienen Teusan y después de Renault U Pero sigo aquí, el Jose Omega en el MVP Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahora las suelas son todas Luz Boutin Antes sí, pero ya no hablan de ti No, no hablan de ti No, no hablan de ti Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes que mirar Yo visto así, no me voy a cambiar Me pongo lo que quiera, tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa Lo fuera del planeta, no, no soy de Pluton Soy de las H, no estoy hablando de Houston De la cabeza, pie, filoteado de Louis Vuitton Frontean de hoteles y todos son de Groupon Sé que me va a jugar Bienvenido a Los Basis Aprovecha que estoy fácil Pásala bien, no es difícil La nota explota que a mí casi Mira dónde va la nena No le baja, no le frena Bajo el sol, brilla como mi cadena Saliendo del agua y acostándose en la arena Mojaita, mojaita Qué bien se ve, mojaita Mojaita, sí Mojaita Qué bien se ve, mojaita Ay, ay